¡Sala! ¡Vamos a bailar! ¡Bienvenidas, bienvenidas! ¡Y hoy somos el Vincana aquí! ¡Sala! ¡Vamos a bailar! ¡Todo esta la gente va a salir! ¡La mano arriba a todo el mundo! ¡Sala! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los famos! ¡Arriba! ¡Sala! ¡Bienvenidas, bienvenidas! ¡Los famos! ¡Vistad aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Salud! ¡Fuego!